Por noveno año consecutivo, la Bolsa de Valores de Lima, de la mano de EY, reconocieron aquellas empresas que destacaron en materia de gobierno corporativo y presentaron la cartera del IBGC, indicador creado en el 2008 con la finalidad de brindarles a los inversionistas una herramienta adicional en la toma de sus decisiones. El máximo galardón lo obtuvo BBVA Continental, que se llevó la llave BBL, premio que simboliza la confianza y reconocimiento a la empresa. La empresa ganadora, por contar con las mejores prácticas de gobierno corporativo y por la liquidez de sus acciones. Asimismo, por tercer año consecutivo y gracias al apoyo de EY, se reconoció con la voz del mercado a la empresa con la mejor reputación, siendo Credit Corp la ganadora. Como hay de conocimiento, el gobierno corporativo requiere de todo lo mismo, por mantener una relación estable y activa entre los participantes de cualquier empresa, como ingrediente esencial para darle la buena gestión, la sostenibilidad y la transparencia con un grupo de interés. Hoy en día, los inversionistas valoran más las buenas prácticas de gobierno corporativo en las empresas que invierten. Felicitamos a las 24 empresas participantes y a las 10 que forman parte de la cartera del índice de buen gobierno corporativo 2016-2017. Continuamos con un servicio aceptable, mayor valor en nuestros emisores y inversionistas y trabajar en formar un mejor reputación en nuestra sociedad que al gobierno corporativo. Muchas gracias.